Y se calienta el party, quítate de media hora en la puerta que voy. Ya tú conoces algo que hay que alinear este torre rafa el boy. Ya son más de las 3 de la mañana y tú metías en un canal conmigo. Era la hora que tú me llamas, con el móvil no lo cojo tú. Pero suave, véngame lo lento. Aquí le estoy carro pa' ti sola, tú no me engañas. Tú me vuelves a pared, tú me vuelves adentro. Con una billy que se fuma en la lasaña. Hoy son dos, dos contra el yacuzzi. Hoy se empona. Son dos, dos contra el yacuzzi. Hoy se empona. Dos contra el yacuzzi. Ni el bikini, ni la trusa, quítate todo eso que es la doble que se usa. A ver, rayito con estos canzoncillos, el sachi. Te cuido, no se temo a que la me usa. Y me enfermo por la garra me me dio. Pensé guerra aún y me caeron las dos. El party se calentó y me me dio. Diviri, 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 yes, yes, no, no. Hoy son dos, dos contra el yacuzzi. Hoy son dos, dos contra el yacuzzi. Hoy son dos, dos contra el yacuzzi. Y me f En el coro dije hoy me cayeron tres. Malacu por el cueble le saco la sonrisa. Haz lo que matita hasta la piel se le eriza. A dentro del agua le metí la visa Con mi tibiris 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 Yeah, 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 mira como le entran los Yaguzzi Llaman la mida pa' que llaman la hoja Los condones, subenme la music Quítate la ropa, que hoy se empuja Ya no se vea de frente, falte respeto Y di que ven miso y ahora se ríe en mi Que me voy a poner cogedo Hoy santo, no conto el Yaguzzi Hoy se empuja Hoy se empuja Yo no soy bandera Yo no soy, yo no soy Porque yo en eso no me voy a atar Que soy peor la de la jada Yo me gozendo en la tabaco Hoy son dos Que yo no soy bandera No conto el Yaguzzi Esto no Hoy se empuja La letra más sobre todo No conto el Yaguzzi Impa, tu necesitas, que rico, que rico Hoy se empuja Hoy se empuja Hoy se empuja Hoy se empuja Y tú no escuchas los agones Solo veo lo con estos dos Ya no puedo Y tag de rollo Y alo de Boyco y Cali las dos torres Oye, oye no sirve cualquiera Mis niñas saben lo que hablo En cuarenta y seis Con la vieja escuela Y si tú me entiendes Muchacha es diablo ¡Oh!